El Ayuntamiento de Leganés ha puesto en marcha una campaña para recordar a los ciudadanos y ciudadanas la necesidad de depositar correctamente las bolsas de basura dentro de los contenedores. Se pretende que sea Leganés una ciudad más limpia, evitando conductas incívicas y una mejor educación ambiental. Policía Local colabora en esta campaña informando y recordando a los usuarios el deber de respetar los horarios establecidos. Deberán evitar depositar las bolsas de basura fuera de los contenedores en el suelo. Para otro tipo de residuos, como puedan ser escombros, pequeños electrodomésticos, aceites o baterías de vehículos, deberán acudir a los puntos limpios existentes en la ciudad. Dentro de esta labor de concienciación, los agentes sancionarán las conductas reiterativas y las infracciones más graves. Gracias por ver el video.